Buenas mi gente querida, ¿cómo le van el día de hoy? Espero que muy bien. Wow, la verdad que hace bastante no subo contenido a este canal, siempre lo dejo abandonado. Les pido disculpas chicos, la verdad que estuve muy atareado, estuve liando con muchos problemas, estuve con muchos proyectos. Uno de los problemas es el tema espacial, como pueden ver estoy en otro lugar. Estoy discorriéndome de un lado a otro por diversos problemas que, bueno, si me puedo explicar en el video voy a tardar mucho. Así que me prestaron este pequeño espacio por un tiempo, después vamos a tener que buscar otro sitio para poder seguir avanzando. ¿Cuándo fue la última vez que subí contenido? Wow, hace más de dos meses y fue con la entrevista del veterano de Malvinas. La verdad que fue una linda experiencia, muchas gracias a todos aquellos que reaccionaron, que le dieron like, que compartieron este video. La verdad que fue muy, pero muy linda experiencia. Creo que la mejor que he vivido hasta ahora en lo que es la plataforma de YouTube y que, bueno, capturé el momento para subirlo. En fin, se acerca el evento deportivo más grande de toda la historia y por supuesto que estamos hablando del fútbol. Un evento magnífico, un evento increíble, un evento donde los enemigos se aman, donde todos somos hermanos y nos abrazamos. Todos somos felices, siempre y cuando seamos del mismo país. Y para los que no saben, soy argentino. Y como argentino, y yo creo que casi todos, 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 creo que todos, estamos muy, pero muy ilusionados con la escaloneta. Tenemos grandes esperanzas de que por fin este año se nos dé y por fin ganemos la copa. ¡Tráeme la copa, Messi! ¡Tráeme la copa, Messi! Bueno, mucho bla, 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 mejor vamos con el video de hoy. En videos anteriores mencioné que soy un gran aficionado a lo que es historia, lo que son sucesos históricos. Lo que sí no mencioné mucho que me encanta lo que es la historia deportiva, ya sea fútbol, basquetbol, lo que sea, y sé demasiado sobre el tema. Soy un gran aficionado del fútbol, sé bastante del tema porque desde chico me gustó, me interesó mucho. Era el típico friki que agarraba los álbumes en cada mundial o en cada copa o no sé, de cualquier equipo y lo llenaba de figuritas de todos los jugadores. Y bueno, qué mejor idea de compartirles mis conocimientos en una nueva sección que quiero abrir, sección o lista de reproducción, como quieran llamarlo, en la cual vamos a hablar sobre historia de fútbol, historia de estos sucesos, historia de mundiales. Situación que veo como anillo al dedo ya que se acerca el mundial, así que quiero compartirles mis conocimientos. Bueno, quería aclarar este punto porque la verdad que el canal nunca nos hemos enfocado en esto, lo que es el deporte. Quería dar una justificación antes de empezar con este, no solo con este video, sino con todas estas secciones de videos que voy a estar subiendo a partir de ahora, hasta que, bueno, se acabe el contenido y vamos a, no solo voy a estar subiendo solo fútbol, sino vamos a estar recalando diferentes contenidos, pero la especialidad de esta sección va a ser fútbol. Aparte de que sé todo esto por simple afición, también les quiero aclarar que yo soy estudiante de educación física súper avanzado, ya que me falta una sola materia para terminar por fin y recibirme. Y que también estamos liando por eso, razón por la que también no estuve grabando. Espero que mientras grabemos y llevemos esta sección adelante, nos recibamos una vez por todas. Bueno, no vamos a alargar más y vamos a arrancar. Vamos a dar inicio a esta sección con el primer mundial de toda la historia, que fue Uruguay 1930. ¡Metele la intro, capo! La primera Copa del Mundo se disputó en el país ubicado en el cono sur, Uruguay. A pesar de haber sido el primer campeonato oficial, la elección de la sede fue una gran polémica y rechazo entre los países organizadores, por lo que hubo una gran ausencia de los países europeos. ¿Por qué sucedió esto? Vamos con los antecedentes. La FIFA creada en 1904 buscaba la posibilidad de crear una competición a nivel mundial, por lo que pidió la colaboración al Comité Olímpico Internacional para que incluyera el fútbol en sus competiciones, por lo que fue aprobado. Finalmente se decidió realizar una competición mundial de fútbol que sea independiente a los Juegos Olímpicos, por lo que se llevó a cabo un congreso en Ásterdam para plantear la propuesta. La misma fue aprobada por la mayoría del comité de FIFA, obteniendo un resultado de 25 votos a favor y 5 en contra. Ahora solo quedaba elegir la sede donde se disputaría la Copa del Mundo. Varios países presentaron su candidatura, entre ellos Italia, Hungría, Países Bajos, España, Suecia y, por supuesto, Uruguay. Jules Rimet, presidente de la FIFA, se mostró interesado en la propuesta sudamericana, ya que la selección uruguaya ganó de manera consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, la cual la convertía en la preferida de este deporte. Otro punto a su favor sería la construcción del Estadio Centenario. En ese entonces sería uno de los estadios más grandes del mundo, con capacidad de 90.000 espectadores. Dicha construcción sería en conmemoración al Centenario de la Jura de la Primera Constitución de Uruguay, una fecha patria muy importante en este país. Otro de los motivos fue que la anfitriona se encargaría de todos los gastos del viaje, estadía y comida para todas las selecciones participantes. Eso nos lleva a la otra razón de la decisión, y es que debido a la Primera Guerra Mundial, todos los países de Europa estaban pasando por una gran crisis económica, por lo que no se encontraban en condiciones de armar un evento de tal magnitud como este. La decisión fue tomada, por lo que se prosiguió crear el trofeo de campeón, el cual se encargó el escultor Avel Leflon. Dicho trofeo se llamó Diosa de la Victoria, tiempo más tarde llamado Jules Rimet. A pesar de todas las comodidades ofrecidas por el país la anfitrión, y también de que fue la primera y única copa del mundo en el que no hubo eliminatorias, sino de que se invitó a participar a las elecciones, todos los países europeos declinaron su participación. Los uruguayos insistieron con su invitación, pero la respuesta negativa seguía persistiendo, mencionando motivos como el largo viaje en barco, la crisis económica en sus respectivos países, a pesar de que Uruguay se encargaría de todos los gastos. Dos meses antes de la Copa del Mundo, Jules Rimet tuvo que brindar ayuda para que hayan países europeos participantes. Como francés y presidente de la FIFA, presionó a la selección de Francia a participar. Pero el entrenador Gaston Baruch y la estrella de fútbol francesa de la época, Manuel Van Atole, no asistieron a pesar de las insistencias. Rimet luego pidió ayuda al rey Carlos II de Rumanía, por lo que obligó a sus jugadores a participar de la Copa del Mundo, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey dentro de una empresa petrolera. Bélgica confirmó su presencia por insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Zidayer, y finalmente confirmó su asistencia, Yugoslavia. Llegó el gran día y todos los países invitados dijeron presente en el lugar. Fueron 13, Argentina, Brasil, Bolivia, México, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumanía, Yugoslavia y, por supuesto, Uruguay. En un principio, la sede de todos los partidos sería en el Estadio Centenario, pero aún no se había concluido al 100% la obra, por lo que se dispuso dos estadios más, el Estadio Gran Parque Central y el Estadio Positos, un estadio solo de mil espectadores. La idea original era diseñar un formato con eliminación directa, pero debido a la gran baja de los países europeos, los organizadores decidieron dividir los equipos en cuatro grupos a través de un sistema de ligas. El campeón de cada fase de grupos pasaría de ronda. En el primer grupo se encontraba Argentina, Chile, Francia y México. En el segundo, Bolivia, Brasil y Yugoslavia. En el tercer grupo, Perú, Rumanía y Uruguay. Y el cuarto, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante. Recordemos que en estos inicios de fútbol no se transmitían los partidos en televisión. Y los fragmentos encontrados son, la verdad, que muy pocos. Incluso hay partidos que no se grabó absolutamente nada, se sabe el resultado oficial, por lo que gracias a los planilleros, pero no hay mucha información sobre estos. Y con información me refiero a fotografía o grabaciones. Recién en el Mundial de 54 se empezó a transmitir en vivo los partidos de fútbol. Y bueno, esto lo aclaro por dos cosas. Una, bueno, para que sepan. Y otra, porque van a ver imágenes o secuencias repetitivas durante el video y van a decir que esto no encaja o no cuadra con otro segmento que pasó en tal minuto. Por eso mismo, pido disculpas si es que ven imágenes repetitivas en un lado o otro. Pero bueno, hay muy poca información. E incluso utilizo algunas fotografías que son más ilustrativas y no tanto de la época. Pero traté de recopilar lo más que pude. Bueno, dicho esto, continuamos. El primer grupo era el único conformado por cuatro países. El primer partido del Mundial fue entre Francia contra México, en el cual los galos ganaron 4 a 1. Dos días después, los franceses se enfrentaron a la favorita del grupo, Argentina. Después de un gran partido, tuvo un resultado a favor de los gauchos por 1 a 0, con un gol de Monti en el minuto 81. Al día siguiente, se enfrentaron Chile y México, dando por ganador a los chilenos por 3 a 0. El próximo partido fue entre Chile contra Francia, donde nuevamente los chilenos obtuvieron la victoria ante una selección muy desgastada y lesionada, por 1 a 0. Horas más tarde, se disputaría el partido entre Argentina contra México, en donde se cobraría y ejecutaría el primer penal de todos los mundiales a favor del conjunto azteca. Guillermo Estabile, jugador estrella de la selección argentina, marcó su primer hat-trick en su debut internacional. El resultado final del partido fue de 6 a 3 a favor de los gauchos. Finalmente, se llevó a cabo el partido decisivo entre Argentina y Chile, ya que ambas selecciones derrotaron a Francia y México. Después de una dura batalla, la Vinceleste logró pasar a las semifinales, ganando 3 a 1. En el grupo 2, la favorita de todos era Brasil. Sin embargo, todas las expectativas se cayeron cuando en el partido inaugural del grupo, perdieron contra Yugoslavia 2 a 1. El siguiente partido sería entre Yugoslavia contra Bolivia. Cabe mencionar que la selección boliviana hasta entonces nunca había ganado otra selección, y lamentablemente no ocurrió la excepción, ya que cayó 4 a 0 ante Yugoslavia y otro 4 a 0 ante Brasil. Yugoslavia pasaría de ronda a semifinales. En el grupo 3 se encontraba la anfitriona. El primer partido fue entre Rumanía y Perú, donde se produjo la primera expulsión de todos los mundiales. Plácido Galindo, centrocampista peruano, fue expulsado del campo de juego. La selección de Rumanía aprovechó su ventaja numérica y se impuso 3 a 1 como resultado final. Uruguay tuvo que ser paciente hasta que finalizara el Estadio Centenario, ya que ellos querían ser los primeros en estrenar dicho estadio. Así que 4 días después del último partido de grupo, la selección uruguaya se enfrentaría ante los peruanos, ganándoles 1 a 0. Un resultado que no tuvo contento al público local, por lo que en el siguiente partido demostraron toda su fuerza ganando a Rumanía 4 a 0, pasando finalmente a semifinales. En el último grupo, sorpresivamente Estados Unidos dominó todos los partidos, a pesar de tener varios jugadores debutantes. El primer partido salió victorioso ante Bélgica con un resultado de 3 a 0. Los belgas, no contentos, criticaron duramente tanto la competición como el terreno de juego, el arbitraje, la organización, entre otros problemas. Publicándolos en los periódicos de su país. Estados Unidos volvió a repetir el mismo resultado frente a Paraguay, donde se produjo el primer triplete de goles. Finalmente se enfrentaron Bélgica contra Paraguay, en donde los paraguayos ganaron 1 a 0. El primer partido sería entre el albiceleste contra los norteamericanos. El primer tiempo finalizó con un gol de Monti. Luego del segundo tiempo, Argentina se prepararía para una avalancha de goles, finalizando el partido con un total de 6 a 1. Los gauchos pasarían a la primera final del mundo. Al día siguiente se disputaría el partido entre los anfitriones contra Yugoslavia. La selección europea abrió el marcador con un gol de Vujadinovic. Los uruguayos no toleraron tal situación, por lo que también prepararon una avalancha de goles, finalizando el partido con el mismo resultado que Argentina y Estados Unidos. 6 a 1. Los anfitriones pasarían a la final. Oficialmente ante la FIFA, Estados Unidos está registrado en el tercer puesto de esta Copa del Mundo. Pero, realmente no se sabe la verdad de esta situación. Para empezar, este partido de tercer puesto en teoría no se realizó en esta competición, sino en la siguiente, en 1934. Pero no existen archivos, fotografías, ni videos que corroboren que se haya llevado a cabo este partido. Existen muchas teorías y versiones que sería mejor hablarla en otros videos. Si es que te gustaría ver un video de esto, hácemelo saber en los comentarios. 30 de julio de 1930. Las puertas del centenario fueron abiertas a las 8 de la mañana, 6 horas antes del partido y una multitud ya había ingresado. El partido más esperado por todo el público, debido a la gran rivalidad futbolística. Y por esa misma razón, la seguridad policial fue muy grande. De 93.000 espectadores, se estiman que había unos 15.000 argentinos. John Langenus, árbitro belga, fue quien se encargó del encuentro. Antes de iniciar, ambas selecciones querían que se dispute el partido con sus balones correspondientes. Por lo que se optó lanzar una moneda. Al final se jugó con la pelota de Argentina. Inicia el juego. El partido iba igualado hasta el minuto 12, donde abre el marcador el jugador uruguayo, Pablo Dorado. Ocho minutos después, Carlos Peucele iguala el marcador. Al minuto 37, Stavile finaliza el segundo tiempo con un 2-1. La tensión y hostilidad amenazante del público local era muy, pero muy fuerte. Al punto que Fernando Paternoster, jugador argentino, durante el tiempo de descanso le dijo a sus compañeros que era mejor perder si no aquí morían todos. Cabe mencionar que previo al partido, todos los jugadores recibieron muchas amenazas, las cuales fueron contadas años después. Inicia el segundo tiempo. A pesar del público hostil y las amenazas, la albiceleste estaba dispuesta a dejar todo en el terreno de juego. En el minuto 57, José Pedro Sea iguala el marcador 2-2. Y al cabo de unos 10 minutos aproximadamente, Santos Iriarte mete otro gol a favor de los uruguayos. Los argentinos debían hacer algo para poder anotar otro gol lo más antes posible, pero llegó Héctor Castro a sentenciar el partido, anotando el cuarto gol para la selección uruguaya en el minuto 89. Y con esto, Uruguay se consagraría la primera campeona del mundo, devolviendo toda la alegría a todo su pueblo que hace unos minutos presentaba una gran actitud negativa, convirtiendo a toda una nación en una gran fiesta, a tal punto que al día siguiente fue declarado fiesta nacional en Uruguay. Y bien gente, esa fue la historia del Mundial 1930 Uruguay. Uff, la verdad que se hizo bastante largo. A pesar de que fui bastante detallista, la historia es muy pero muy larga si no vamos a más detalles, porque hay bastante curiosidades, datos curiosos que pasaron durante este suceso, que podríamos llamar que fueron sucesos históricos, además de lo que fue fútbol. Pero bueno, pregunta preguntosa. ¿Por qué creen que los países europeos no quisieron participar en este Mundial? Según tu opinión, ¿por qué crees que no quisieron participar en esta Copa del Mundo? Quiero que lo dejes en la caja de comentarios. Y otra pregunta un poquito bardera. ¿Ustedes creen que Uruguay se mereció ganar esta Copa del Mundo? ¿O se la merecía más Argentina? Obviamente quiero que también lo dejen en la caja de comentarios, pero quiero que sea una opinión totalmente neutral, objetiva y sincera. Mi opinión es que... En serio chicos, seamos sinceros, objetivo. Mi opinión la voy a dejar en la caja de comentarios también, pero dentro de unos días, así que atento. Si es que llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar tu like si es que te gustó. Te invito a suscribirte a mi canal, con eso me apoyaría bastante y podemos seguir subiendo contenido de historias de fútbol, historias mundiales específicamente, hasta llegar a Qatar. Obviamente que no está escrito todavía, pero en algún momento estará escrito y lo vamos a relatar en este canal. Y bueno, sin más que decir, te mando un fuerte abrazo hermano argentino, hermano sudamericano, o no sé, de cualquier parte del mundo que estés viendo, o de otro mundo, marciano, o lo que sea. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! ¡Chau!